Está organizada desde la cooperativa de Udigná, con el convenio que tenemos desde tantos años con la cooperativa y a través de la cooperativa con el Interno de Julio y en este caso los disertantes del Interpergamino. Así que una linda jornada. Tiene una etapa, un periodo de la mañana acá en el Zoom de la escuela y después vamos a campo a ver una parte de los ensayos. Bueno, esto es parte del amplio trabajo que tiene la escuela en la vinculación con las instituciones, con las empresas, ¿no? Sí, exacto. Creo que me escuchaste ahí un poquito cuando doy las palabras de la apertura de la jornada. La escuela tiene una historia en esa vinculación, digamos, con las entidades, fundamentalmente con el INTA, digamos, de tantos años. Hay trabajos de ellos de muchos años, muchos años. No nos importa, lo conté ahí, es parte de lo que tiene que ver con la escuela dentro de lo que es la universidad, una escuela con orientación agropecuaria, es un trabajo de extensión, de investigación y extensión. Hoy por eso va a haber gente de Zonal, gente de agricultores, productores y otros, ¿cómo se dice?, asesores. Hay gente de Aprecid, la escuela está vinculada con Aprecid, somos miembros de Aprecid de la Regional 25 de Mayo, así que va a haber mucha gente vinculada, en este caso, porque la orientación justamente es mucha de la parte agrícola, ¿no? Así que es un poco la vinculación que tiene la escuela con el medio, ¿no? Rubén, contame cómo es esto en estos objetivos de educación que tiene la escuela de Inchaustí, la diplomatura en producción agropecuaria. Bueno, sí, también conté ahí, me tomé un minutito en la apertura, porque justo están hoy dentro de la asistencia, digamos, a la jornada. Hay algunos de los casi próximos egresados. En diciembre tenemos la primera cohorte, como se dice, estamos terminando una tecnicatura en producción agropecuaria. Esa tecnicatura, el título lo otorga la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata, pero se cursó los tres años en la escuela Inchaustí, durante los viernes y sábado, y está terminando ahora. Arrancó una matrícula aproximadamente de un poquito más de 50 alumnos y alumnas, y ya tenemos la certeza de que va a haber al día, en la fecha, 40 egresados. Así que estamos hinchando un poco el pecho, como decimos, en el campo, ¿no? Porque eso, ahí están cuando hablamos de educación pública, del buen uso de los recursos, ahí está, es eso, el cuidado de los recursos y darle al medio hoy la tan necesitada gente capacitada, con avidez de rápidamente insertarse al medio, con capacitación. Bueno, estos chicos y chicas están ahí ya prontito a su egreso. Y conté que, por suerte, viendo la proximidad de ese buen resultado que vamos a tener, ya tenemos los aportes para una nueva corte. Entonces ya empiezo de a poquito, empezamos a difundir la gente en la escuela, la preinscripción para la corte que viene, de tres años, a partir de marzo, abril del año que viene. Y seguramente va a estar mejorada, porque esta fue como una primera experiencia, sabíamos que iba a salir linda, pero te digo que vamos a verlo ahí por diciembre, cuando estemos en los egresos, el resultado final que va a ser muy bueno, porque se le dio un realce a la tecnicatura que fue pensada hace 20 años, 30 años, casi 20, por lo menos cuando se armó, hubo mucho tiempo de trabajo para lograr la aprobación del título. Y lógicamente en esto hay un avance, estás viendo lo que los técnicos están trabajando, hay un avance permanente, por suerte en el agro, cuando se habla de algo primario, no, nada de primario tiene esto, acá hay mucha investigación, mucho estudio, mucha inversión, digamos, en esa parte, así que bienvenido que podamos dar desde la escuela esos egresados prontito, ¿no? Rubén, ¿esto alcanza solamente a alumnos o también a aquel que por ahí no pasó como alumno en la escuela, pero quiere, terminado sus estudios secundarios, quiere tecnificarse? Exacto, solamente la exigencia para la inscripción es tener el título secundario aprobado, es una posibilidad para nuestros alumnos egresados del secundario, pero no, después lo difundimos, por eso ya cerquita te estoy pidiendo una pronta difusión de esto, porque es para todos, de hecho, la gente que hoy está cursando y aprobando esta tecnicatura, de Inchausti y Egresados hay 4 o 5 de esos 40, el resto vino toda gente, gente que hacía incluso años que había dejado y tenía su título secundario, y gente que está trabajando, por supuesto, que sus empleadores le dicen, che, seguite capacitando, es una linda oportunidad, o sea, gente que está hoy con trabajo, así que no, no, es una posibilidad para otros egresados de otros lugares. Bueno, y hablando de inscripción, ya se está abriendo la inscripción para el ciclo 2025, Rubén. Sí, sí. Estamos ya, la preinscripción, como decía, para la tecnicatura y lógicamente la inscripción nueva para nuestra escuela secundaria tradicional, ¿no? Ya están las planillas para bajar desde la página, así que también a los papás que estén interesados para que sus hijos e hijas puedan ser alumnos de Inchausti a partir del 2025, ya estamos, estamos en carrera nuevamente. Bueno, y me dejé para lo último, el póster por ahí de esta nota, podríamos decir, Rubén, lo que va a ser, creo, 30, 31 de octubre, el encuentro de toda la familia de Inchausti. Exacto, como ya también nos acompañas en el 31 de octubre, el Día de la Familia, y ahí, bueno, es toda la escuela Inchausti que abre las puertas a la familia de los alumnos que están cursando en esta etapa. Nada, una jornada que, si te acordás, que cada año va un poquito más grande, más concurrida, pero nos gusta, nos gusta mostrar porque son los chicos que muestran lo que hacen en cada entorno formativo, lo que hacen en el aula, sus producciones, bueno, y ya te digo que ayer estuvimos cerrando un poquito ya los últimos aprontes de la organización y va a haber sorpresas, se sigue pensando en hacerla siempre un poquitito más linda. ¿Más de mil personas entonces? Sí, hace años que superamos las mil personas, por eso nos da un poquito de miedito, como decimos, porque nada, es mucha gente, pero nada, es la familia de Inchausti que está, así que tranquilos de ese lado, que sale todo bien porque hasta incluso tiene bastante de improvisación, también un poco porque es así, es sobre la marcha, los chicos, bueno, hay mucho folclore ahí, hay mucho baile, mucha danza, mucho canto, este año les vamos a agregar un muy lindo desfile criollo, porque justamente tenemos chicos que les gusta, que por suerte se vuelve a revalorizar lo nuestro, así que con sus abuelos, con sus padres, bueno, se les van agregando y ya te digo, me guarda alguna sorpresa para no contarlo.